macabro hallazgo en la isla trinitaria del lado de la perimetral el cuerpo de una mujer ha sido encontrado desmembrado en este botellero de basura se encuentra la cabeza y algunas de las extremidades en la parte de al frente en esta maleta color negra que ven ahí también se encuentra una de las extremidades la policía nacional se encuentra en el punto recabando toda la información necesaria y en la parte de al frente de la perimetral donde le vamos a hacer la toma en este momento que ya se encuentra en el punto el camión de medicina legal ahí existe un botellero de basura fue hallado el dorso de la mujer quien alerta a la policía son consumidores de sustancias ilícitas que se encontraban obviamente buscando alimentos en la parte de ahí de ese basurero encuentra en el dorso de la mujer y en el otro botadero de basura que estamos haciendo la toma acá fue encontrada la cabeza con algunas de las extremidades y en esta maleta color negra donde se encuentra el oficial fue encontrada en la parte interna una de las extremidades la policía nacional recaba toda la información para poder identificar a la mujer estamos en la perimetral son tres escenarios diferentes ya se encuentra en el punto también algunos vigilantes de la ATM quienes están colaborando con el tema del tránsito estamos aquí en el punto donde se genera la noticia la gente está en el punto también está en el punto también está en el punto también está en el punto de vista de la